la vida he pasado como un penitente leyendo en los libros preguntando a la gente cuanto más preguntaba y más aprendía más cuenta me daba que muy poco sabía llenar nunca he podido el pozo de mi saber cuanto más he aprendido más tengo por aprender se desarrolla la mente y crece la sabiduría preguntando a la gente y aprendiendo cada día del mundo podrás conocer su cultura diferente y aprenderás a entender la costumbre de su gente también aprendes a vivir en un mundo sin fronteras la cultura nos podrá unir y será nuestra bandera el ser de la tribu se cura también el odiar a la gente porque tenga otra cultura o una raza diferente el mundo lo compartimos con otros seres humanos no podemos ser enemigos que todos somos hermanos aprendiendo continuamos durante la vida entera por mucho que aprendamos siempre saldrán cosas nuevas que nosotros ignoramos yo seguiré preguntando aprendiendo de la gente de los que son como yo y los más inteligentes al mundo hemos venido para aprender y saber yo de ti he aprendido de mí podrás aprender me marcharé algún día y lo haré con los recuerdos de las cosas que aprendía y los amores eternos